¿Te encanta Fortnite Battle Royale, pero ya estás cansado de tocar el suelo y morir ante las violentas armas de tus enemigos? ¿Estás cansado de que los demás jugadores siempre tengan hacks, mejor suerte, mejor ping, mejor FPS? ¿Estás cansado de huir del muro como el perro que eres y que tus propios compañeros de equipo te abandonen? ¡Kakura me ha desgraciado! ¡Hijo de una hiena! ¡Gato! ¿Estás cansado de morir a manos de un campero? ¿Estás cansado de morir cuando estás campeando? ¿Estás cansado de morir a manos de un campero cuando estás campeando? Pues si este es tu caso, Fortnite modo creativo es tu juego ideal. Vuela por el mapa como un hacker. Aprovecha tu ventaja sobre los demás jugadores para demostrarles quién manda en tu propia isla exclusiva. Crea mapas personalizados e inventa tus propios minijuegos. Mueve objetos, copia objetos, borra objetos, accede al inventario completo de Fortnite y equípate con cualquier tipo de arma, objeto o construcción instantánea para hacer realidad tus sueños más íntimos y húmedos. ¡Chocolate! No, no hay chocolate. Los límites están en tu imaginación y tu mayor enemigo serás tú mismo. Me cago en con lo épico que estaba quedando. Por favor, Flex, apaga el teléfono móvil y no fume. ¡Apaga el teléfono móvil! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Mike Cracky y estamos de vuelta en el modo creativo de Fortnite. No es que nos hayamos puesto hacks. ¡Ey! Es un modo que han puesto en el cual podemos crear nuestras propias isla... Así que no se deja hablar. ¡Hola, Flex! ¡Hola, Fenix! ¡Hola, John! ¡Uh! ¡Hola! Que aquí se me pira y nos presentó. Bien, la cosa es que vamos a estar aprovechando el modo creativo de Fortnite que han sacado para crear nuestro propio minijuego. Vamos a crear cada uno una llama y le vamos a equipar tres cosas que queramos. Fijaos que podemos meter, pues, cualquier cosa. Podemos meter desde construcciones hasta vehículos, armas, materiales, cualquier cosa. Entonces, solo podemos meter tres cosas cada uno y vamos a petar toda la isla con todas las llamas que podamos hasta que se acabe la memoria de la isla. ¿Ok? ¡Vale! Y después vas a comenzar un combate a muerte. El primero que haga 10 kills va a ganar. O sea... ¡Sí! ¡Ya gané! Flex, vas a ganar, sí. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Aunque podemos sorprender, ¿eh? Hemos grabado un vídeo para Flex antes que ha habido sorpresa. ¡Cállate! Por cierto, eh... Chicos, como cualquiera puede hacer su isla y compartirla con un código, os invito a crear vuestra propia isla en Fortnite. ¿Vale? Es que es gratuito, lo tenéis en el link de descarga en la descripción. Así que, por favor, hacer islas de parkour, laberintos y cualquier cosa. Me la mandáis por Twitter, me mencionáis. Y yo me lo descargo y si está chulo, pues grabaré islas vuestras, ¿vale? Islas de suscriptores que creo que va a ser divertido. Bien, pues nos hemos separado un momento todos de la llamada para hacer las llamas sorpresa. Nadie sabe que llevan nuestras llamas. Entonces, yo en la mía voy a meter cosas muy trolls y sobre todo cosas que no les den ventaja a los demás. Por ejemplo, como no sé construir, pues no voy a poner materiales ni nada para construir. Así que creo que voy a poner sobre todo cosas de explosiones porque es con lo único que mato. Y también vamos a poner como arma... ...lanzamisiles. Eso es que no tengo puntería. Así que lanzamisiles hay a piñón. Nuestra llama va a llevar esto. Aunque sea muchas cosas, son solo tres. Son TNT, trampas y lanzamisiles. Así que creamos la llama y ya la tengo aquí lista para copiarla y pegarla. ¡Uhú! ¿Habéis hecho vuestra llama ya? Sí, ya está, ya está. ¿Ya la habéis copiado? Vale, pues ahora empezar a pegar la llama por todas partes, por todo el mapa. ¡Uh! ¡Pegar llamas, pegar llamas, pegar llamas! ¡Uh! Hay que llenar, hay que poner por lo menos 10.000 llamas, ¿eh? ¿10.000? ¿10.000? Hasta que el servidor se quede sin RAM. O nosotros sin dedo. O nosotros sin dedo, los dos valen. Unos momentos más tarde. Oye, esto va tomando forma, ¿eh? ¡Mira como mola! Forma de mojón. No, de mojón no. Oye, como hay muchas llamas y poca variedad, voy a preparar otra. No os importa, ¿no? Vale, no. Voy a darle más variedad. Y así cuesta más encontrar el loot. Ya que hay un millón de llamas, no me importa otra. ¡Esta arriba parece un problema! ¡Esta arriba parece un problema! ¡Esta arriba, eh! ¡Solo una! Vale, vale, a ver, voy a meter cosas que se me dan bien. Pues, por ejemplo, esto. Esto. ¡Oh! Y esto voy a meter. Mirad la llama, qué buena. Esta llama va a ser súper troll. Oye, Mike, pero que habías dicho que solo una. ¡Me estás poniendo mucha! Ah, no, digo otra llama para copiarla muchas veces. ¡Oh, no, no, no! ¡Qué tramposo! Pues, crea tú otra. A ver, os dejo crear llamas, os dejo crear más llamas. Vale, vale, vale. Cada llama solo puede tener tres cosas diferentes. Una hoja más tarde. Bueno, pues, el servidor, como podéis ver, lo hemos super petado. Apenas queda memoria. De hecho, cuando estallemos las llamas, no sé si va a quedar. No sé si esto se va a parar o qué va a pasar. ¿Alguien ha contado cuántas llamas hemos puesto? Sí, sí, yo, yo. 49.998. ¿98? Dos más. ¡Hala! 50.000 llamas. ¡Uh! Bueno, pues, a ver, lo que haces es lo siguiente. Vamos a respawmear y vamos a hacer una guerra armada. El primero que consiga 10 kills gana. Eso sí es simple. Vale, pues, una, dos y tres. ¡Uh! Esto me recuerda a los juegos del hambre. A ver, por favor, que sea mía. Por favor, que sea mía la llama. ¡MATOBOLA LLAMA! ¿Qué te ha tocado? ¡No! ¡No hay armas! ¡Me cago en vosotros! ¡Qué asco! ¿Quién ha hecho esta llama? Necesito algo que ataque. Necesito algo que ataque ya. ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero que ninguna llama tiene armas! ¿Qué es esto? ¡Yo sí tengo armas! ¡Hola! ¡Yo no soy de las mías! ¡Eren, no! ¡No, no soy de las mías! ¡Pero quita! ¡Quita! ¡No tengo ni una arma! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola, yo! ¡Hola, yo! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡Esto me lo creo yo! ¡Esto me lo creo yo! ¡¿Pero que solo tengo armas?! ¡¿Qué cosas?! ¡¿Son las armas que he puesto vosotros?! ¡Hola! ¡¿Dónde estáis?! Estoy aquí buscando armas toda... ¡Adiós! ¡Ahí tienes tus armas! ¡Ahí tienes tus armas! ¡Ah! ¡Bailame! ¡Pero como querido se muere! ¡¿Por qué no?! ¡No! 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 ¡No vale bailar! ¡Qué le va a dar bailar! ¡Sigue bailando! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡No! 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 ¡Sigue bailando! ¡¿Pero que no se vale que esos granados los he puesto yo para tolear?! Que no pares, que no pares No, que asco dais, chaval Me voy a vengar, es que, es que Que asco dais, Flex Cuantas kills lleváis, a ver, cuantas kills No diré por dos, voy ganando, voy ganando Vale, 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 escopitas No, 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 escopitas No, 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 escopitas Cogeré lo que quiera, desgraciado Que si, que si A ver, tienes deseada, toma por ahí No, no Toma, toma Que si, no os espera Donde estáis, por cierto No veo, estáis buscando armas Estás buscando armas, Zenix Si No, no, no No, 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 no es el nombre Me voy a ser el nombre, que asco Están muertísimos, chaval No, no Por estar, porque no dispara a esta huea Por que no dispara a ti Doble kill Doble kill Por eso me hubieras matado, gato asqueroso No has regalado una kill al Flex Que es la mala competencia Hola Flex Dejais pararme No, no, no No, no, no Team 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 Que no vale, que me hagas bailar No, vale Voy a pillar yo granadas de esas, tío Me cago en vosotros Oye, 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 cuántas kills llevas, Flex Nueve ¿Nueve kills, Flex? No me digas Definitivamente No puede ser No puede ser Vale, pero espera Ten piedad, ten piedad Team 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 A pico no Aléjate 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 Estoy disparando a Flex Vale, vale Que siguen con las malditas granadas Matarlos Es que... Matarlo, 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 matarlo Que asco con las granadas, chaval Que asco Oye Mike, yo te he tocado a ti morir un poco, ¿no? No, 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 que yo voy perdiendo No, 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 ¿sabes por qué? Por traidor Tomala, ahí te habías puesta Flex Flex Mi venganza Mi venganza Flex Anda No, no, no Espera, podemos hablarlo, podemos hablarlo Podemos hablarlo Flex Si me pego a ti bailas Yo te salvaré Eso, eso, baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo Eh, matarla El que va a ganar Que se mata gana Que se mata gana A por Flex A por Flex ¿Tienes armas? No tiene armas, no tiene armas No vale, no vale, son tres otra a mi Pero porque eres el pro Asume que estás acorralado y sin armas Y dame tu kill Deja de huir, voy a por ti Flex Nunca ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Como el Fortnite Recuerda que tienes un link para descargarlo en la descripción La kill no será para nadie Pues si no voy a tener tu kill tendré la de Jon Jon dejo de ser tan escurridizo ¿Por qué lo complicas tanto? Y la de Henix también Si te mato gana lleva nueve Vamos Si, si, si Que he hecho diez Que he hecho diez ¿Dónde está? ¿Flex ha muerto? ¿Se ha suicidado para no darle la kill? Que asco chaval Que asco Oye ¿Sabes que te digo? ¿Sabes que te digo? Bueno 1v1 perro Vamos a empate 1v1 1v1 No me das ¿Qué más? Hay que muerar ¿Por qué no puedo por esto? Ahora Venganza Venganza Flex No te veo el nick a través de las llamas No te veo 1v1 Esto es lo que yo quería No, no No, no, no Sabes que no Sabes que no Lucha como un hombre Que si No Me voy Me voy Me voy Me voy 356 1924 bailes de Fortnite Más tarde Más tarde ¿Jajajajajajajajaja? ¿A ver Me vas a dejar de tirar ya granadas? Me vas a enterar Es que Es que Es que No te perdono Yo Y me mato yo Y me mato yo No puede ser Bueno chicos pues lo vamos a ir dejando por aquí si os gusta que hagamos más locuras como esta en Fortnite Puedes dejarnoslo por los comentarios y recordad que podéis pasarme por Twitter el código de vuestra isla para que lo juguemos Si queréis hacer una pues nada descargáis el Fortnite y tenéis el link en la descripción es gratis Y bueno eso espero que os guste mucho es todo por hoy hasta la próxima Adiós Llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Wow, 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 wow